Y muy buenas a todos, aquí LevelMaxime en un nuevo gameplay y estamos aquí jugando en la línea de top con Illaoim Estamos aquí con el chat completo, tenemos a la línea de top a Illaoim, en jungla tenemos a Taliyah sin smite, en mid tenemos a una Lux, en la línea de bot tenemos a un Brown de soporte y un Varus de ADC En la línea contraria tenemos a Katarina en la mid, en la línea de abajo tenemos a Varus también con una Annie y arriba en teoría debería ir y Teemo con un Warwick en jungla con smite Así que vamos a ver que tal nos sale esta partida, esperemos que salga bien y vamos, ya pueden hablar chicos Ahí está chico teclado, adiaban chico teclado ¿Dónde está mi soporte? De parro anda Te fue a comer Regreso en 5 minutos Bueno al parecer el Teemo en mid Uh, vaya, una Katarina tanque arriba Tanque Si, normalmente cuando las Katarina van arriba se arma en tanque O así hago yo Creo que el SCP este no tiene su poder Uy, la Katarina está a punto de morir La Katarina está a punto de morirse Y no va a ver La Luz Ya está muerta Bien, nos llevamos la primera sangre Hermoso Jejeje Eh, chico teclado quiere cambiar de posición Eh, vamos a armarnos Con la cuchilla oscura para empezar Ahí vamos a llevar un ward Ya está No se tiene que comer el suelo aquí Si Ni si se tiene que comer el suelo aquí Si Si Te mamba Vengan, 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 vengan Vengan, vengan Katarina, no toques mis tentáculos Mala idea Gato Flash Oye, están en desventaja ellos Les falta el Warwick y la Annie Talilla, hazte los cangrejos primero para que suba de nivel rápido Y esta Katarina, aléjate de mi línea Vaya, vaya, sí que tengo dos en top Te vas a morir a mi Vaya, vaya, entonces son dos en top No tengo problema Apenas consiga mi ultimate van a perecer Vaya, vaya, me iba a gankear el Warwick No Subí la habilidad mal En serio hay tres en acá arriba Y te moriste Me quieres gankear A mí no me gankeas Uy, fallé esa ¿Qué? ¿Cómo no le di? ¿La venta hace algo? La venta es mi cup Dios, pero que sucia Puedo contra dos, no hay problema Y tú te moriste Uh, muy lejos No, se me van a ir Uh, hermoso Tengo la R, pero no tengo el suficiente mana Así que mientras se acercan Vengo con tentaculitos por aquí Vengan, 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 vengan Ven, sube manada, sube manada, sube manada Por lo que más quieras sube Porque me voy a hacer una doble kill Vengan sin miedo a algo, ¿no? Bueno, al parecer no se van a comer el bait Oh, no, no, no Vengan, 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 vengan Vengan, por favor Ven, Annie Pobre cosita fea, el baro No tiene nada No tiene dificultad No mata hasta el tu port Si vinieran tan solo No, te salvaste, Annie Ya mata lo que lo recono Ya lo mato, espérame Estoy esperando Bueno, se me escapó la Annie Ay, no, maldita Muy bien, me la llevé Perfecto, perfecto Vamos a regresarnos a base Antes de que se venga la catarina Porque ahí viene Triste que te matan los niños No Fue gracioso Fue gracioso Porque me quedan Nada de bien Tu guard Eh, talilla Retiérate de mí Dice No sé si lo viste en el chat Vaya, tengo telepro por algo ¿Puedo mandarle saludos a mi mami? Por supuesto que sí Por supuesto un saludo a mi mami Y para todos mis seguidores ¡Como Ditanor! No, no hay problema Talilla, Pérez, nivel 3 Hazte los Eh, los ¿Cómo es? Los cangrejitos del río Mira como lo tengo Bueno, Katarina Se está llevando un poco el Frank Así que vamos a detenerla Vaya Acabo de perder 3 minions A lo pronto ¡No! Se me va a ir a nada de vida No lo voy a permitir Y bueno Vamos bastante bien acá arriba Vamos a tomar una poción Se me había olvidado por completo Que estaba grabando Y estaba sin comentar Creo que me da tiempo De tumbar esta torreta No, no me va a dar tiempo Así que Vamos a retroceder Esperen, ¿a quién mate? Ah, sí, mate dos veces El Barbo Vamos Tumbemos Top Bien Bien Katarina Al parecer la Katarina No sabe un poco armarse Ya que para ir top Se debería armar Eh Tanques Con capa de fuego Es algo que no está haciendo Así que vamos a aprovechar Vamos a tumbar su torre Y al parecer la Annie la dejó Y ahora Annie está abajo ¿Ellos no tienen FK? No Bueno, dejaron a su No, no tienen FK Así que posiblemente Ahorita me viene un gank Por parte del Lobito De Warwick Que no sé exactamente Dónde está Bueno, tumbos Está torre y me retiro Lo que más risa me da de Annie Es de que no sé Cómo aprovechar O sea, me tenía ahí Bajo torre Y no lo hizo No, pero me la metta a mí Vamos 5-0 No hemos pedido bastante Así que Eh Cuando tenga teleport Voy a ayudar allá abajo a Bot No te preocupes Ya tenemos Lo que es Nuestra cuchilla oscura Vamos a armarnos Con el guantelete Sterak Vamos a llevar un pin Por si viene el Warwick Si me esperas Me hago una doble ¿Qué? Puedes el escudo Cuando yo te digo Ahora ¿Será? Uh, buena Me alcanzaré la otra Ah, sí Torre No sabía que se habían llevado la torre También Buena Muy buena Muy buena ¿Por qué las señales? ¿Cuál señales? Pero mire ese Farpapu Bueno Bueno la Katarina se fue a mitad Así que voy a aprovechar Para tumbar lo más posible top Oh no El Warwick Quédate contigo Cuidado Se viene el Teemo Corre Talilla Uh, se me escapó Se me escapó Se me escapó No puede ser Y todos vienen por top Así que Talilla Si me ayudas Nos hacemos una Tripla acá Qué bonito Nadie ha matado A ese Teemo ¿Quieres que vaya top? Si Puedes ayudarme acá Contra estos dos Puedo con ellos dos Pero Me están consumiendo Bastante mi mana Tengo al tímido Vamos Carga maná Carga maná Bien Maná Regenérate Y se viene una doble aquí Oiga no ¿Qué le pasa? Y porque ese osito Me sigue persiguiendo Oh no No Porque te quiere Ok El oso me está poniendo a sufrir Por fin se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Tengo golpes Tengo golpes No 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 Mejor me regreso Porque ese oso Me está bajando Demasiado la vida Y se están yendo A poco de vida No 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 Me regreso Regresate 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 No vale la pena No vale la pena Hay muchos Hay muchos Y la R No está completa Todavía Ya tengo R Pero no tengo vida Suficiente Así que Me acerco Ultimate Llévatela 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 Bueno Me llevé la asistencia Por lo menos No podía hacer más nada ¿Qué? Al menos ¿Dónde está el Varus? Que aún no lo veo ¿Quién es el alocado Del teclado? Yo no ¿Eres tu chico teclado? Bueno Vamos bien Así que vamos a armarnos En la Hydra Y por lo que vamos Es 15 de 6 Creo que esto se va a ir A su render Espero que no Sinceramente Llevamos dos partidas Segura que tiene Su render Llevamos dos Y una tiraron Su render Oye Minato Ven Nos hacemos al dragón Ok La Kata está en mid Voy para allá Voy a tumbar top primero Es más importante el top Así si No dan su render Ya tenemos por dónde entrar Uh vaya el Teemo Me dejó una sorpresita Acá arriba Me voy Me retiro Torretita A la mar No ya vamos Creo que el bar se lo van a hacer los niños ¿Qué? Creo que los niños te van a cargar el bar se los digo A la mar Así de manco Mátenlo a él Mátenlo a él Mátenlo a él Mátenlo a él Ya la Katarina se fue corriendo Ya le dio miedo No pensé que iban a ser Estaba un dragón Está guardiado Voy a llevarme sus dos kills Allá abajo Está la misma Sobre todo el bar Ese tipo es un mal Ven Timito Ven Timo Ven Timo Vaya Ulti bien gastada Vaya Odia Timo Odia Timo ¿Me mataron? Sí, me mató Timo ¿Sabes mi no quiero? El Varus me stunió Y llegó Timo Y me implantó un acetilón Eso no es un stun El stun es el del Annie Eh, Annie, sí, Annie ¿Cuál es la que ralentiza? La habilidad de Varus que ralentiza Bueno, sí, entonces Si es su ulti No tiene ulti Ya que me stunió el Varus Me ralentizo Eh, no No el tunean El rutean Ah, vale objectively Va No le paza Sigue 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 ¡No, lo hagamos de una vez! ¡No, lo hagamos! ¡Vamos! Vamos a ver... ¡Oh! Vienen más ¡Pal atrás! Voy a tener que guardar un poquito más Todo porque están viniendo demasiados Y ya voy 6-2 Bien, 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 bien ¿Y quién se llevó el dragón? Vaya, se lo llevaron ellos ¡No! Se vienen todos Se me vino todo top Se murieron todos en top Ven, Warwick Ven, Warwick Ven, Warwick Estás muerto Y tú también, Kata Eh... ¿Quién está abajo? No sé quién es el que está atrás mío Vaya la Annie Eh... Si me dan una ayudita acá arriba Que se me vienen las Annie Todos acá ¡Oh! Odio el maldito oso ¡Ani, te vas conmigo! ¡Ani, te vas conmigo! ¡No! No se fue conmigo ¡Cuidado! Eh... Backmux se me fue la Annie ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Ulti! 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 ¡Lux! Antes de que se vaya ¡Lux! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo ultiaste No tiene ulti No tiene ulti No... ¿No ves la bola verde? Ah, verdad Se me había olvidado la bolita verde Vaya, el timo lo mataron Solito se murió Pero miren este Varus ¡No! Pero mire ese clavo ¿Qué te falta? Es tu mirar mi kill, idiota No, ahora me caes Pero era mi kill Por eso Me caes Chica tu madre ¡Tam! ¡Nah! Vamos a ver si podemos... Ah, viene la cata Bien Warwick Ven, 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 ven ¡A la madre! ¡Ayuda! 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 ¡Bien! ¡Cuidado que anda Warwick por aquí! Voy a ver si... ¡Ayuda! Creo que se está haciendo el rojo Voy a ver si se lo robo Tengo miedo Dime que te estás haciendo el rojo ¡Diablo! ¡No! Lolo, último va a 7-1 ¡Ay! ¡A la madre con! ¡Gracias! ¡Se me escapa el Warwick! Eh, una manito acá arriba Que creo que se me van a venir todos ¡Como estoy cerca! ¡Como estoy mismo! ¡Como estoy Goku! ¡Hermos! ¡Como estoy Goku! ¡Voy a llegar en un segundo! ¡Esperame! ¡Como tengo teléfono! ¡Losli! ¡Como murió Tali ya! ¡Ah! ¡El rojo! ¡Por fin quedó algún último! ¡Así que estás aquí! ¡Ah! 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 ¡Esto que te voy a matar a estos que están aquí arriba! ¡Warburg y la Katarina! ¡Pero seguro que se me viene uno por aquí! ¡Mira mi velocidad al ataque! ¡Pajo! ¡A la madre! ¡Si te mata aquí! ¡Ooo! Eh... ¡Sube esa Katarina porque llego yo! No espero que te he dicho que te odio Pues ahora ven a rescatar ¡Uno me imbécil! Perdón pa' me dije China es tu puta madre, ojalá te mato un minio Por cierto, me saludas a tu madre En serio, se fue la Katarina Vaya gas, Kiruza Ven Warwick, ven Warwick, ven Warwick Bueno, le voy a robar el Blue Porque me estoy quedando muy corto de maná Espero que no esté aquí Bueno, te llegaste, ¿sí? ¿Quién? Ahí te sigo Viene una Kata ya, por atrás A ver si lo intercepto Viene un Warwick por aquí, así que cuidado No podía con todo el equipo Por cierto Si quieren traigan al Dragón también Vamos, 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 vamos Vamos, guardemos al Dragón y nos vamos No puede guardar, guardemos, lo matamos No, ¿por qué viene? No, no, te vamos a sacar del Dragón y me acaban de matar entre los 5 Vamos a ver, vamos a hablar con la Placa de Hombre Muerto Y vamos a meter una Botita a toda velocidad Pero mire ese Farm 196 Bueno, ya se van a hacer Dragón No, no, no serían más mejores Dragón ¿Cuánto? ¿Se lo va a un Dragón? Hoy no La Katarina se va a llevar mi Torre Y así lo oye demasiado lenta Y yo tapándole el pan No permitiré que toques mi Torre Vaya, está topo Vamos a hacer otro Va demasiado lenta ¡Bueno round! Voy a salvar al Varus ¡Cuidado que vienen aquí! ¡Pero me llevo yo el dragón! ¿A dónde se fue la Katarina? ¡No! ¡Qué asquerosa! ¡Lleva! ¡Se fue! ¡Vaya! ¿Y cómo salimos ahora? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Pero me llevo uno primero! ¡Vaya! 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 ¡No! ¿Te salvaste? ¡No! ¡No! ¡Mal idea! ¡Fue muy mal idea eso! ¡No! 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 bueno vamos ganándole por una torre vaya soy el que lleva más muerte por lo que veo ah no es el timo luego tú luego el varus y luego yo y esto que soy el suporte así es 6 y 4 el pekbook estás online porque llevas dos botas de botas de 0 una para cada pie por qué no? no quería ser descalzo hubo un timo en que yo quería que debes comprarle dos botas bueno empecé pensé que era lo mismo era una bota para cada pie pero no era así perdón es que no lo atinaba vaya lag voy a 7 fps es bueno no lag yo llevo 7 fps solamente lux no me robes farm señor teclado no me robes farm que me muero salvate como puedas vamos vamos a caracoles rotas y centellas vamos talilla dale a la lexo yo de putas largo corre talilla corre talilla corre talilla me mató el timo por dios que quería exacto y fue así como es eh lux tengo r tengo r lux así que si los atraemos todos juntos puedo usar mi r más tu r tu stun más mi r es curioso tampoco tiene esto un la luz la luz si tiene esto un con el aq no es una stone no es buena buena era mía caese caese alto caese alto caese alto caese ven warwick ven warwick ven warwick ven fear of the ice ok el timo se nos está llevando a la torre ya en mid caese vaya cancele mi tp por error pensé que se iban a llevar la lux pero no era así ya estaba en base así que bueno todavía no podemos a mi hombre muerto así que vamos a vender la potis a ver si podemos a la madre faltan cincuenta más baratas eh alguien tumba algo por ahí importante para poder comprarme mi placa del hombre muerto hay que ir a hacer ese dragón porque veo que se lo van a ir a robar a cero en cuarenta y dos sale y bien ya tengo placa de hombre muerto no 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 lo podemos hacer dale ya cuidado con el timin lul no se lo llevo dale lux dale lux recuerda que se esconde no te vayas hombre ayúdame el perro seguro anda escondido por aquí el timo no te vayas hombre ayúdame timo donde te fuiste vaya vaya el timo está ahí arriba muérete timo muérete timo llego por atrás de la katarina miñato acá miñanos en serio estamos en estamos en coño como ya cámbialos por dios no no bueno tenía miedo así que huyeron así que aprovechen ya en el dragón no no podemos vengan 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 si oye que le di vamo 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 que va a echar todo yo ir a mi Lul, que se fueron todos a ganada de vida Llévatela, Brown, llévatela, Brown Si de repente dejo de grabar O me desconecto es porque Mis padres se despertaron Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, que más buildeo, que más buildeo Eh, que me pongo Para terminar esta build Voy a poner, eh, para ver No hay tanques en el equipo Hay mucho daño mágico Voy a armarme resistencia mágica, así que capa solar Vaya, vaya Eh, Talilla Por favor, si puedes, protege Nuestra línea adentro Porque nos están destruyendo Eh, Brown, vamos Voy a guardar el varón, por si acuerda El dragón Si, se van a hacer el dragón al parecer No, viene por mí Ahí voy, Varus A ver si llego No, me mató ¿Cuánto de vida tiene? Aguante que llegue, aguante que llegue La partida La del ángel guardián No, olvidé No, que se me fue Bueno, Brown Me salvaste a tiempo Llévate la que no está nada de vida Y lo peor es que no me venía asistencia Tienen con vida que voy a ayudarlos Pongan un ward, pongan un ward, pongan un ward, pongan un ward Ah, ya puse Puta madre, hubieras agarrado al mío ¿Por qué agarras el de negro? El mío tiene skin Yo también tengo skin Me la regaló Te moriste también Alto, KS, Varus Buena No, 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 viene el timo Viene el timo El perro, no tengo mana Yo tengo mucho mana, pero poca vida No, no No Me jodieron los minions Ah, me agarraron contra la pared Esto es todo, Dios Es que no tenía Qué asco Le tengo el timo Cuando no lo uso Vamos, corre talilla Corre talilla Corre talilla Vaya, vaya No, soy yo O van hacia el varón O van hacia nuestro torre El dragón No sé ¿Dónde está Lux? No está en el varón El dragón Vaya Oigan, se los juro que creí que estaba en mi sala Pero estoy en realidad en mi cuarto O sea, es que de tantos perdiendo la pantalla pensé que estaba en la sala Luego volteo a verla hacia las paredes y estoy en mi cuarto Lol Eso se llama adicción ¿Se llama qué? Trauma en lol Adicción Vaya, eh, adicción Son las 3 y 1 de la madrugada y estoy jugando League of Legends Y veo que nos van a ir a ganar Cuando mi ping se vio a 2000 Vaya, vaya Estoy muerto, estoy vivo Tengo 5k de ping No puede ser Nos van a ganar ¿Qué está pasando? No veo nada No veo nada Ok, si no voy directamente rápido a todo Vamos a perder esa torreta ¿Te ha ido a puchar? No, en mi No, descuida, ya, perdón Ya Lolo, cae allá en esa jungla ¿El clon? Yo me largo ¡Ninato! ¡Qué puto eres! ¡Tengo todo lo que pude, man! ¡Lol! ¡Qué buena me la esquivo! Ven aquí, Katarina No me hagas esto, Katar Bueno, se me escapó la Katarina Iba a ser una doble En teoría debería aguantar los golpes ahora de la Katarina Que tengo ya protección mágica Así que mejor tumbemos esto rápido antes que nos vayan a ganar Tiene que ocupar uno ¡Vamos, Sky Minion! Dios, ya son las 3 de la mañana Sí, eso es lo que estaba violando Eh, alguien que se queda a proteger la base ¿Quién se hizo el varón? Está muerto el varón Cuidado para Ibrown Puta madre y le dará a mi jugador No, hagan eso Intenten hacer por qué Dime, me lo voy a ir Buena, 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 buena Necesito menos alcance Para poder conseguir un buen uso de la R Dios, ese Teemo Bueno, perdí la oportunidad de usar una buena R Aléjate No, ya No, no me ha matado No, no puedo ir con el Warwick Y los otros se escaparon a nada La Ana y se escaparon a nada de vida Es lo que me da más rabia, me da Ahora voy 13-7 No, yo no juro Sí, lastimosamente Claro que lastimosamente Agradece que te posees cuda Necesito protección mágica Voy a armarme Malmortimus Sí, Malmortimus Y lo reemplazo por este ¿A dónde vamos? No sé yo, pero deberíamos ir todos por top juntos Para poder terminar esto rápido Y que Thaliyah se quede protegiendo Farmeando abajo Que no nos tumben ¿Qué tumbo? Estoy tanqueando Esperen que les llego ¡Pongan Warp! ¡Pongan Warp! Ahí le llego con el Minion Vamos, vamos, vamos Con todo, con todo, con todo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿O no? Yo el banquero Pues no Vamos, vamos, vamos Pues nadie se mete No, 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 no Retirada, eh Yo le asco el Tibber Este aquí Qué asco lo que baja el Tibber Y aquí Me meto una Vaya Morí Caracoles Solo me hicieron 1500 de Solo me hicieron 1400 de daño ¿Cuánta vida he perdido? Ya no puede ser Van a ganar este último momento ellos Vaya, tengo 300 de farm A ver si supero mi récord de 453 de farm ¡Talilla! ¿Qué haces? ¡Corre! Lo... Nos están superando en el late game Y la Annie se está haciendo la partida Vaya, vaya No puede ser Aparezco en 9 para ver si intento hacer algo 5, 4, 3, 2, 1 La ulti no va a estar lista Aléjense de mi Nexo Buena, 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 buena Buena Álvaro No, no podía contra todo esto Vamos, vamos, vamos ¡Al tío! ¡Al tío! ¡El tío! ¡Buena! ¡El Varus! ¡El Varus! ¡El Varus! ¡Lol! No había matado a Teemo acá atrás Pero acá Ah Pero es que Teemo estaba aquí donde están Están acá Ah, con razón, no los mate ¡Lol! ¡Miren nuestros minions allá abajo! Todos por bot Hay que ir todos por bot No, no cuidaríamos la línea ¡Lol! Alguien tiene Tienen que quedarse cuidando ¿Por qué no que los tanques defiendan Mientras que los De hardpush Van a Hacer todo? Vale Vaya, ahí se me fue Adrián Pobrecito Pobrecito Bueno, apareció la cata de nuevo Eh Yo me quedo protegiendo pues Acá Ustedes pueden ir aprovechando Y tumbense lo más que puedan Hay que estar pendiente Ese varón Que seguro se lo hacen Sí, van al varón Talilla Sí Talilla Estás en el Skype Al parecer no Eh Van a hacerse el varón Y se van a llevar La muerte de Talilla Sí, así es Hay que tener Recuidado con Adán Ya está Flash el varón Se van a hacer Varón Voy a tener que sacrificarme Por si acaso Llego y lo robo No, no, no Van al parecer Hacérselo Eh Llego por atrás De la Pobreza el varón Buena Te la llevate Elux hasta el El No debería estar Metiéndome por estos lados Bien, bien Se va a morir Se va a morir No, nada Le quité la posibilidad De eso Tienen sonias, ¿no? Entonces Fue una muerte En vano al parecer LoL se ha comprado Dos eco de Luden Sí, eso es lo que estoy Viendo de hacen antes Se hizo dos eco de Luden Abajo, abajo Vamos a tratar de manter Ese team Ese team Es peligroso Oh, vaya, vaya Vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Vienen todos Por atrás mío Venga, venga, venga Venga Y meto la ulti Yo ya me largo No me lleva nadie En serio ¿Quién tanqueó Todo ese daño? Nadie ¿Y dónde se fue Todo el daño De mis tentáculos? Aún no entiendo Cómo solo me saco 1700 y muero Es que no anda Contando el daño De las habilidades Voy a tener que armarme Más armadura A ver Voy a armarme Con 60 Lo El equipo El A top A top A top Por mid Por bot Por bot Ya tenemos Ganamos 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 GG Bien Bastante inesperada La victoria Y bueno chicos Así ha terminado Esta Bastante Buena Batalla Me gané Una pieza De maestría 6 A ver Si me gané Una de maestría 7 Veamos No No me llevé Nada Pero Obtuvo una S Ah Obtuvo una S Menos Debo S o S Más Para tener Mi última Pieza Para maestría 7 Bueno Tampoco Obtuvimos Llave Al parecer Y Bueno Esto ha sido Todo chicos Muy buena La partida Despídense Chicos Chao Adiós Bueno Nos vemos Hasta la próxima Y si les ha gustado Por favor Comenten acá abajo Suscríbanse Y denle un Me gusta a este video Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau